El sol calienta, el sol apretar En días de invierno La noche es lenta, es casi eterna Si así lo quiero Lo malo es dulce, lo malo es bueno Lo bueno es irse un verano ¿Cómo dice? Todo se hace fácil cuando estás aquí Paseando tu figura en mi cuarto Todo lo que busco me he encontrado aquí Amarraba tu cintura pegadito Pegadito, despacito, así lo quiero Se siente el aire mastigado Más calentito Bajo la luna, nuestro aire Es casi un tren imparable Y todo se hace fácil cuando estás aquí Paseando tu figura en mi cuarto Todo lo que busco Lo he encontrado aquí Amarraba tu cintura pegadito Pegado al lima de tu pecho Voy dejándome llevar Por el baile de tu pelo Me gusta cuando muerde tu cintura pegadito Como queriendo decir Oye, ¿qué estás esperando? Oye, ¿qué estás esperando? Oye, ¿qué estás esperando? 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 Todo lo que busco Lo he encontrado aquí Amarraba tu cintura pegadito Pegadito ¿Qué estás esperando? ¡Gracias!